Sin dudas, esto fue lo que hizo, allá en 1985, un grupo de padres y de miembros de la comunidad que fueron ellos los primeros que soñaron. Algunos son muy conocidos de nuestro medio, como es el caso del doctor Emiliano Álvarez, pico para quienes lo conocemos. Ellos atrevieron a soñar, formaron una asociación pampeana con ciegos y amblíopes y presentaron ante las autoridades de educación la necesidad de que en la provincia surgieran instituciones que se hicieran cargo justamente de la educación de ciegos y de miembros visuales. Así fue que gracias al sueño de ellos, en 1986, se crean dos servicios de integración que más adelante van a ser lo que hoy son las actuales escuelas de ciegos y de miembros visuales, la número uno en Santa Rosa y la número dos en General Pico. De ahí pasaron 25 años y fue un soplo. Y se los cuento yo que fui una de las primeras maestras que trabajé en esa escuela junto con dos profesoras, Sarita Cordero y Estela González. Walter, Gabriela, Jorge, Gabriel, Alejandra, Horacio. Seis nombres que estarán siempre en mi corazón y sin dudas, supongo, en el corazón de quienes fueron mis colegas en aquel momento. Algunos están presentes acá, otros ya no están entre nosotros. De todos modos los vemos con sus familias, con sus sueños, con sus anhelos, con su trabajo. Y eso nos enorgullece. ¿Siguieron los años? Nuevas docentas. No, Walter, no llores, vamos. Se sumó Analia, se sumó Beatriz y con nuevos docentes, nuevos alumnos. Y llegaron Seferino, Darío, Cristina, Gabriela, muchos alumnos. Nuevas semillas, nuevos retos, nuevos desafíos y sin duda un montón de buenos momentos y logros que fuimos obteniendo juntos, año tras año, familia, escuela y comunidad. Y transcurridos estos 25 años. Por supuesto que va todo nuestro reconocimiento del trabajo realizado a lo largo de estos 25 años. Esta escuela es una institución activa que sigue bregando justamente por favorecer la integración de niños y jóvenes con discapacidad visual, con o sin déficit agregado, no solo de General Pico, sino de todo el norte de la provincia. Es nuestro deseo seguir trabajando por obtener calidad en nuestro trabajo, en nuestro desempeño. Siempre valorando lo anterior, pero siguiendo hacia adelante. Y es mi deseo justamente que podamos seguir trabajando así, unidos, familia, comunidad, padres, docentes, todos juntos y por supuesto ustedes, chicos, que son el motor que hace que cada día nos esforcemos más. Un sentimiento de asombro. No decimos, ¿ya 25 años? Esta escuela, cuyo objetivo propone facilitar plena inclusión de las personas con discapacidad visual, con o sin déficit agregado, con una planta funcional de docentes especialistas en baja visión, profesor de educación física, copista, psicopedagoga y asistente social, realizan junto a su equipo de gestión una labor con compromiso y entrega para incluir en el sistema educativo común a sus estudiantes, reforzando las actividades hábricas en contraturno y escolarizando también a aquellos estudiantes con retos múltiples. Histolarizar no pretende extenderse en vulneraciones. Es intentar, en pocas palabras, lo que iniciándose como un servicio en 1986, convertido en escuela en 1989, dar cuenta de cómo explicar a tantos bebés, niños, jóvenes y adultos que fueron primero cimiento y luego, uno a uno, a los ladrillos que construyeron el espacio que hoy, en el escharés perteneciente al ferrocarril y donado al Estado Provincial, es un espacio que aloja y cobija historias de esfuerzo y trabajo inclaurricable con 35 estudiantes de la zona norte de la provincia de La Pampa. Siempre junto a cada familia, abiertos a la comunidad, este orgullo sincero y profundo de ser partícipe de las bodas de plata de la Escuela Especial Nº 2 de Ciegos y de Milibros Visuales. Orgullo y sentido de pertenencia. Además, continuar apostando a creer que sí se puede, que si se ve más allá de la mirada, que hemos aprendido a vernos como sujetos de derecho y en pleno ejercicio, el derecho a la educación para todos y todas, como dijeron nuestras autoridades nacionales en 2011, todos los mundos en la escuela. Aprovecho el momento para hacerles saber que por disposición del señor Gobernador y por intermedio del Ministerio de Educación, la escuela contará con cinco máquinas braille nueva y con tres computadoras nuevas. Muchas gracias.